¡Suscríbete al canal! Ah, tú nunca parpadeas, pues Bueno, cuando me van a hacer una foto, no El físicamente incompatible Uno, dos y... Encuadra bien, güey, siempre me cortas la pinche cabeza, güey Haber nacido con un cuello normal La pinche envidia, güey El guapo Ya me han hecho tomar como ochenta fotos Es que yo salgo bien en todas, mira ¡Qué pandilla de dramacuña! Ah, claro, tú sales bien porque las tomas tú Ah, ¿quieres tomarla tú, monita? Coge El piel oscura Mmm, hay que ponerle flash a esto Es algo muy oscuro Nada más soy diente Ok, para que tú salgas bien Todos los demás tenemos que salir sobreexpuestos, ¿sabes? Sí, es verdad, mono Tranqui Más vale sonrisa que nada El que quiere milagro No, vamos a repetirla Que en esta me veo muy gordo En esta me sale como nariz de cerdo, ¿no? En esta parece que me cuelgan las orejas, loco No, 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 no Aquí parezco un cerdo total Güey, si hablas como cerdo Caminas como cerdo Y te ves como cerdo ¿Tú qué quieres que salga en la foto, güey? ¿Un pinche pony? CasiCreativo presentó Fotosegros Si quieres aprender a hacer animaciones como las de CasiCreativo Ya puedes descargar el video tutorial Cómo hacer animaciones Una guía paso a paso para crear tus propios videos animados Y contar tus historias en YouTube Pincha aquí para saber más Mmm, ¿se enamoró usted, tío Conejo? Me flecharon, Tiger Estamos chateando en Twitter Bueno, la retuiteo, en verdad Bueno, le doy like a sus tweets Ya, bueno, San Valentín ya no se regalan chocos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!